Convento de San Juan Bautista en Yecapistla, Estado de Morelos Dos grandes maravillas han tejido la fama de este pueblo, la grandiosidad gótica y renacentista del convento de San Juan Bautista y el sabor inigualable de la popular cecina, el origen. Bien, desde la tercera década del siglo XVI, los frailes franciscanos predicaron en Yecapistla, que había sido un gran señorío prehispánico y que tras la conquista pasó a formar parte del marquesado de Hernán Cortés. Tras la llegada de los agustinos al vecino pueblo de Ojo y Tuco, estos otros frailes atendieron el poblado. En 1535, el agustino Fray Jorge de Ávila llegó a Yecapistla, donde residió hasta 1540, cuando fue nombrado Provincial de la Orden. En ese mismo lustro se ubica habitualmente la edificación del imponente convento de San Juan Bautista en Yecapistla. El convento La iglesia de este conjunto resulta a la vez imponente y de gran belleza. Al llegar a ella vemos su fachada principal, enmarcada por dos grandes machones oblicuos y un remate triangular con una torrecita en el centro. En lo alto las almendras lo coronan todo. Abajo, la portada ostenta una sofisticada composición. En su primer cuerpo, el arco de medio punto de la puerta y los espacios adyacentes están invadidos por relieves de preciosos angelitos. En la base de las pilastras aparecen dos retratos en medio relieve que miran hacia la entrada. El claustro A la derecha del templo está la portería, que consta de dos arcos de medio punto. La puerta que desde ahí conduce al claustro, cuenta con una portada ornamentada con un crucifijo sobre un cráneo, emblema del monte Calvario. Encima de la portería se encontraba la capilla abierta en la rara forma de balcón. Sin embargo, su arco fue cegado y hoy solo queda un muro con ventanas, el atrio. El gran atrio del convento de San Juan Bautista de Yecapistla es uno de los pocos del país que conserva sus cuatro capillas posas completas. Tales capillas, al igual que las bardas atriales y sus respectivas portadas, están llenas de almenas. No falta una cruz atrial sobre un zócalo cuadrangular, también almenado. Este es el imponente convento de San Juan Bautista en Yecapistla, estado de Morelos. Convento que por cierto conserva sus cuatro capillas posas. Visítalo tú y toda tu familia.